Capítulo 155 Ya sé qué fue. Este frasco se cayó. ¿Y por qué caerían sin ninguna razón? Por el viento, tal vez. Ahora salgamos. ¿Qué haces aquí, Arzu? Escuché un ruido, señora. Solo eran frascos y me asusté. Arzu tiene razón. Olvidémonos de esto. Madre, Selim, mejor vámonos. Quita los vidrios rotos, Kiraz. Y limpia el lugar. Está todo en desorden. Está bien, señora. Sí, enseguida. Vamos arriba. ¿Qué sucede? Anda. Sí, claro. ¿Qué sucede, Kenan? ¿Qué es lo que pasa? Basta. Ahora hablarás. No sé a qué te refieres, amor. ¿A dónde fuiste? Ya te dije. Me perdí en el bosque. ¿Y qué hacías en el bosque? Estaba aburrida en casa y fui a caminar. ¿Qué importa? Así que solo estabas caminando, ¿no es verdad? Así es. ¿Qué más podría hacer? Y ya le dije lo mismo a Selim y a tu madre. Bueno, entonces repítemelo. Kenan, lo siento. Prometo que seré más cuidadosa. ¿Estás tenso por ello? ¿Acaso es que te preocupas por mí? Dime la verdad. ¿Dónde estabas? ¿Fuiste al establo? ¿A establo? No. ¿Por qué iría allá? Para ver a ese hombre. No entiendo nada de lo que dices. ¿Qué establo? ¿Qué hombre? Yo estuve allá. Y Hassan me dijo que vio a un hombre inconsciente en el suelo. ¿Quién era? Dime. Bueno, no lo sé, pero según la descripción que me dio Hassan, parece que ya lo conoces. Y que además te visitó en el hospital. Dímelo. ¿Quién es ese hombre? ¡Maldito lugar! Ahora estoy atrapado aquí. ¿Cómo salgo de esto, maldita sea? ¿Quién es ese hombre? No sé, Kenan. ¿Cómo voy a saberlo? No me mientas, Arzu. Te dije que vi a ese hombre en el hospital. Kenan, ¿de qué me estás acusando? Un hombre entra al establo y ahora yo soy la responsable de eso. Dime. Qué coincidencia, ¿verdad? Cuando ese hombre está en el establo, tú nos alertas a todos. Voy a buscarlo al establo y no está. Y luego tú regresas a casa como si nada hubiera sucedido. Te lo repito, ese hombre estuvo en el hospital. Kenan. ¿Estás insinuando que eso fue una coincidencia? Dime. Ala, ¿qué dices? ¿De qué estás acusándome? Ya basta. ¿Sabes por lo que he pasado? ¿Salir de tu casa y no poder volver? ¿No poder recordar a la niña que la gente dice que es tu hija? Ni siquiera te recuerdo. No recuerdo al hombre que dice que es mi esposo. ¿Y si no lo eres y todos mienten? ¿A mí qué me importa el hombre del hospital? No lo conozco y estás parado frente a mí cuestionándome sobre personas que no recuerdo. Ya es suficiente, Kenan. Ya basta. ¿Piensas que me agrada estar así? ¿Eso es lo que crees? ¿Qué es lo que crees? ¿Qué es lo que crees?